¡Hasta la próxima! Ella ha estado preparando, pavimentando su camino hacia el éxito. Hoy día lo va a concretar aquí. Claro que sí, además es un fenómeno en las redes sociales. Hoy, de seguro que va a ser trending topic mundial. Sí, porque ya está aquí con nosotros... ¡Lali! 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 Que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque soy Que le encuentra la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Si te muevo la puerta Para entrar en mi vida Verás un ángel Verás cuantos oye Con las alas abiertas Dejaré que me quieras Porque en mi corazón Soy lo simple del amor Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque soy Que le encuentra la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Yo nací en la tierra No somos que sueñar No somos que sueñar Cambiar la realidad Para poder Yo nací en la verdad Soy todo lo que semines disfrute Porque soy Con la fuerza de libertad, con la fuerza de la libertad Una historia real, soy lo que ves Soy lo que ves, porque soy, no me tanto me queri Cada paso que da por ti, soy desperto tu voz Soy lo que ves, porque soy, no me encuentro en libertad Con la fuerza de libertad, con la fuerza de libertad Soy lo que ves Buenas noches, Viña ¿Están listos para bailar? Quiero toda su energía, puede ser, yo sé que tienen mucha Los viví estos días Conmigo Se quebró el sonido de tu voz Vas peleando contra el viento Ya no pierdas tiempo ¡Hey! Esto está bien, dices que está mal Todo en mi camino, buscarás quebrar Seguridad, seré la verdad No tengo que ser, lo que quieren ver Pero en mis acciones está la respuesta Y eso te molesta ¡Cómo! Bebé, todo de mí, hace quebrar tu conciencia Todo de ti, me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez, conmigo no podrás Hacer tanto hablar, ya ni recuerdo que piensas De criticar, hoy se alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Sé que esta vez, conmigo no podrás ¡Hey! 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 Girando en el aire, está tu vida dando vueltas ¡Como! 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 Porque todo de mí, hace quebrar tu conciencia Todo de ti, me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez, conmigo no podrás Y que solamente ya no recuerdo que piensas De criticar, hoy se alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Sé que esta vez, conmigo no podrás ¡Como! Se quebra el sonido de tu voz Vas peleando contra el viento Ya no pierdo el tiempo Vas a llamar y nadar Dijo de mi vida y nadar Si todo vuelve, todo comerá Vas a ferir y llorar Amas de mí para escapar Y todo vuelve, todo comerá Todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de ti hizo perder la inocencia Dispárate, no dudes más Y esta vez contigo no podrás Ya ni recuerdo que piensas Se critican, no dudes más Dispárate Si todo fuente, no me harán Ahora sí, muy buenas noches Viña No saben el honor que es para mí Estar en este escenario De verdad, de corazón Estuve todo el día así temblando Y llegó el momento Soy muy feliz haciendo lo que hago Entregando energía Necesito de la de ustedes Para hacer este show Hay energía en Viña de Marce Ahora J Balvin nos dejó allá Hay que mantener eso ¿Están listos para bailar? Esta canción se llama Tu revolución Es una canción muy especial para mí Para nosotros los más jóvenes Para pensar Oh, 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 oh Olvidamos que vivir, es amar, es sentir, excluir Encontrar un mismo nombre No dejes de gritar, no pares no Busca tu libertad, no pares no Revolución, revolución Gritemos juntos Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh Ya solo se nota Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh Mi canción es tu revolución Tengo un rato de nadar y siento que me hundo Oh, 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 oh La fuerza de este mar me lleva a lo profundo Oh, 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 oh Solo soy un aprendiz Oh, 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 oh Con tu misma cicatriz Oh, 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 oh Somos todos y todos sin fin Somos el mismo mundo No dejes de gritar, no pares no Busca tu libertad, no pares no Revolución, revolución Gritemos juntos Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh Piensele un segundo Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh Mi canción es tu revolución Hey, 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 hey Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh Es tu revolución Oh, 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 oh Es tu revolución Es tu revolución ¿Qué pasa en este mundo? Oh, 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 oh Mi canción es tu revolución ¿Dónde están todas las mujeres? A bailar conmigo Hey, hey, hey Bomba, 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 bomba Vamos a desplegar No puedes escapar Vas a activar tu cuerpo Vas a sentir la bomba No hay tiempo que perder Esto se va a mover Vas a subir bien alto Paso a sentir la bomba Hey Bomba, boom Solo escucho la bomba 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 Vamos a desplegar No puedes escapar No puedes escapar Vas a activar tu cuerpo Vas a sentir la bomba Hay tiempo que perder Esto se va a mover ¿Qué pasa? Vas a subir bien alto Vas a sentir la bomba Boom Bomba 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 Cada Señor te llevará hasta llegar a mí ¿Qué puedes ver? Mira tu piel, repárate esta noche en mí Bomba, bomba, bomba Detrás del cielo, se enciende el fuego No pierdas tiempo, en un momento la bomba va a explotar Estás saliendo, te vas contiendo No tengas miedo con un momento, la bomba va a explotar Bomba, 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 bomba ¿Dónde está esa energía, miña? Que cruces la frontera, que cruces la tele ¿Dónde está esa energía, miña? Único Puedo mirar, ver más allá, todo lo que pasó Tanto cambió, tanto dolió, tan solo sucedió Tu amor es único Tu amor es único Tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Para mi corazón, no hay una explicación Tu amor es único Tu amor es único Tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Aunque te diga adiós Para mi corazón Tu amor es único ¡Arriba Chile! ¡Buenca! 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 Tuve que ser, no entender, cuál era mi verdad Puedo empezar, no vuelo sin lugar Tu amor es único Puedo sentirte en frente a mí Para mi corazón, no hay una explicación Tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte en frente a mí Aunque te diré Dios Para mi corazón, no hay una explicación ¡Qué fácil! ¡Oh, Dios mío! No quieres entender, quizás no puedes ver Que todo este silencio nos hace crecer El amor se transforma, sobrevive, cambia de forma Está tu historia en mi memoria Hoy soy mejor por este amor que fue tan Porque no puedo mirarte si fue tan Aunque derriba Dios para mi corazón No hay una explicación No hay una explicación Tu amor es único Tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte en frente a mí Para mi corazón, no hay una explicación Tu amor es único Tu amor es único Tu amor es único Cuando sentirte en frente a mí Aunque te diga Dios Para mi corazón Tu amor es único ¡Puedo sentirte en frente a mí Tu amor es único ¡Oh! No sé si hay tanta gente que viajó de muchos lados. Hay gente de Israel aquí presente. Es una provincia al lado de Uruguay. Y están hoy acá para apoyarme. Semejante experiencia de estar en Viña. Quiero agradecer a toda la gente de Chile de verdad del festival que me han recibido increíble un aplauso para producirme este festival. Uno puede recorrer. Yo soy una artista joven al lado de muchos de los que están acá con menos carrera como solista. Pero estar acá realmente es como decimos, pero bueno, bueno. Es una experiencia única. Gracias de verdad. Y a aquellos que no me conozcan, gracias por su respeto. Que veo mucha gente bailando. Que miente la letra en la boca. Pero esto es un montón. Muchas gracias. A ver si me acompañan en esta canción. ¡Suscríbete! 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 A comprender que el amor duele Cuanto me duele Su amor de Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y no más que mi piel Sienta el fuego, fuego, fuego Mi alma A mirar hacia atrás Sin ti puedo ver Pasar la tormenta Jugarse en tu momento dolor Si me dijeras que no te amas ¿Cómo? Y así ves, a comprender que el amor duele ¿Cómo? Cuanto me duele Tu no me duele Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y no más que mi piel Sienta el fuego, ciego, ciego Sienta el fuego, ciego, ciego Como mi alma Sienta en tu coro Tu referendo me quiere atrapar Por este daño Para enfrentarte Para enfrentarte Un día Un día De Dios Como Tú no Lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego Estás ciego, ciego Y no más que mi piel Sienta el fuego, ciego, ciego Sienta el fuego, ciego, ciego Y no más que mi piel Sienta el fuego, ciego, ciego Es tu ego, ciego, ciego Y no más que mi piel Yeah, 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 yeah Gracias Muchas, muchas gracias Esta canción Como bien dice su título Ahora sí necesito De la energía de todos ustedes Yo midí unos 50 Así que tenemos que Le contamos a los que están en la tele Porque acá me ve alta Mirá, se está en plano Se está en plano A ver Altísima ¿O no? Soy nuestra conductora Pero no Así que necesito De la energía de todos ustedes Para que este momento Sea grande Para bailar ¿Están listos? A bailar todo el mundo ¡Arriba, vida! ¡Arriba las chicas! ¡Uh! ¡Uh! Siento que el calor Empieza a subir Yeah La música te atrapa Y no te puede decir Yeah Ya nada te preocupa Que los tranquilos suban Y suban Deja que los colores Hoy te hagan reír Yeah ¡Vamos! ¡Vamos! Ese día perfecto Empieza a sentir ¡Ese día! Con tus manos en el aire Y descanse ¡Déjalo así! ¡Déjalo así! ¡Vamos! 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 ¡A bailar! Están todos flotando a mi alrededor Bailando con la luna hasta que llega el sol Es el día perfecto, piensas en ti, así en ti Con tus manos en el aire, deja así, déjalo así A bailar, vamos que se acabe el mundo Sin pensar, re, re, respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar, re, re, re A bailar Sin pensar, re, re, respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar, antes que se acabe el mundo Sin pensar, re, re, respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar, a bailar, a bailar Sin pensar, re, respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar Gracias, viña Lali Una explosión de colores Un torrente de energía juvenil sobre el escenario de la Quinta Vergara ¿Cómo estás, Lali? ¿Cómo estás? Una nueva estrella del pop latinoamericano disfrutando ¿A dónde? Ven, ven, ven ¿Cuál es el problema? Qué diosa, por favor, de cerca No, muchas gracias Pero qué diosa, diosa tú, mira cómo te aplaude la Quinta Vergara, Lali Y cómo bailas, qué energía Gracias Gracias a toda la gente por recibir a mí Saludamos a toda Latinoamérica A toda la gente que está mirando Que nos está siguiendo en la tele Muchas gracias Y yo te pido, Lali, que mires al público también Porque tienes muchas seguidoras Que están bien presentes Mira lo bien que se siente aquí No solamente tienes muchas seguidoras Sino que hacen mucha bulla Observa cómo se mueve la galería allá arriba Fanáticas que llegaron desde muy temprano Mira tus amigos del jurado también Como te aplauden Muchas gracias Oye, fanáticas que han estado toda la semana votando por ti Como el artista más popular de este festival Están todas fuerzas locas Gracias a la gente que votó A Lali Para ti Lali, te queremos escuchar Yo acabo de escuchar Lo que realmente sientes Me lo dijiste Compártelo con todos Yo creo que el público Mientras tú recuperas El habla Te quiere hacer otro regalo, Rafael Muchas gracias a todos Que se escuche en toda Argentina Actuando, cantando Siempre tuve el honor de hacer lo que me gustaba Mi papá siempre quisiera caminar de Argentina Como siempre me decía La mayoría de las personas trabajan de lo que pueden Tienen de lo que quieren Si es una afortunada Y estas son de esas muestras De que trabajar por lo que a uno le gusta Tiene frutos Gracias a mi música Es mi pasión La hago con estos músicos increíbles Para los que pido un fuerte, fuerte aplauso A estos bailarines El productor es Peter Axelrat Luis Burgio Nano Novello Hicimos estos dos discos hermosos Gracias a Sony Pero sobre todo estos de la gente La gente nos hace grandes a nosotros Ni las disqueras Ni cuánto produzcamos Ni cómo La pasión y la gente Muchas gracias por acompañarnos Escucha Lali Escucha La otra Yo quiero la de la pantoja también ¡No! ¡Hay gaviotas de oro para Lali! ¡No! ¡Sí! Que no se te caiga Lali A ver, te ayudo ¿Con quién te lo puedo? Agarrame Ahí está Ahí, tómala de oro Ahí está Espectacular Gracias Viña Gracias a todos los fans Esto es para ustedes Muchas, muchas gracias Atención Lali Sigue sobre el escenario De la Quinta Vergara ¡Tú! Lo voy a poner acá Aquí, acá, acá ¿Ahí está bien? Para que las chicas no se lo tropecen Ahí está Muy bien Muy bien Ya, Lali Ahí está Un poquito de qué ¿Qué está tomando? ¿Mate, agüita? ¿Todo bien? Whisky ¡Oh, no! Para levantar ¡Obvio! Está bien A este aplauso Dejamos entonces a Lali Aquí en el escenario La Quinta Vergara ¿Qué pasa? ¡Arriba, Segurado! ¡Hey! ¡Eh! Vamos ¡Vamos! Fue tu histeria, todo tiro en torno a tu histeria Tu comedia me desespera, no me busques Por favor, ese amor se rompió Y tu histeria, hoy no me seduce tu histeria Ya no tiene caso de verdad, no me busques Por favor, ese amor se rompió Sí Al descartar, no recuerdo lo que pasó Esa pierna vez no fue casual, al momento se terminó No pudimos evitar que tu reconozca en paz Y te vas, no también, no te matas de quien ¡Como viste! De tu histeria, todo y no toda tu histeria Tu comedia me desespera, no me busques Por favor, este amor se erró Y tu histeria, hoy no me seduce tu histeria Ya no tiene caso de vuelta, no me busques Por favor, este amor se erró ¡Yeah! ¡Oh! De tu histeria Todo gira en torno a tu histeria Tu comedia me desespera, no me busques Por favor, este amor se erró Y tu histeria, hoy no me seduce tu histeria ¡Como viste! Ya no tiene caso de vuelta, no me busques Por favor, este amor se erró ¡Ale, baby, ya! De tu histeria, todo gira en torno a tu histeria Tu comedia me desespera, no me busques Por favor, este amor se erró Por favor, este amor se erró ¡Como viste! ¡Como viste! ¡Como viste! ¡Como viste! Muchas gracias Viña Una más ¿Hay energía para bailar todavía? ¡Arriba Chile! La música sana Estos momentos son los que nos hacen olvidar de todo Le quiero dedicar humildemente La actuación a la gente que la está pasando mal en Chile Nosotros nos enteramos mucho esta semana de todas esas cosas Le mandamos mucha energía con esta canción para ellos, ¿sí? ¡Arriba Chile! ¡Arriba esas manos! Quiero todo el mundo con las manos arriba, las dos Esto es muy fácil, lo hicieron todo el festival Vamos a ver cómo sale Todo el mundo con las manos arriba ¡Todo el mundo en Chile! ¿Están? Esto dice así ¡Eh! ¡Sol! ¡Sol! ¡Eh! ¡Eh! Hace tiempo estoy buscando la verdad Que me lleve a donde está la eternidad Si la gloria, la gloria, si la gloria me dejas Una historia, un sueño, nada más Hoy voy a viajar mil años luz Ya no cargaré ninguno de tus Esa hora, esa hora Arriba Chile Esa hora de soltar tus pies Esa hora, esa hora De volar, 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 volar Yeah! Yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!